Sí, sí, interesante compañera científica, por favor, podré seguir procesando esos datos. Oh, perdón, no me había dado cuenta de que estabas ahí. Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Avengers. Hoy el profesor Romeo Dolorosa nos va a dar una clase de cómo subir potencia. Os habéis quedado pillados, ¿verdad? ¡Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Avengers! En el día que os voy a explicar cómo subir de potencia, la verdad es que sube ultra fácil, ultra sencillo, ¿vale? Como veis yo tengo a Hull recién subido, ¿vale? Lo tengo en potencia 126 con todas estas cositas, hay torricas, torricas, torricas. Por cierto, tengo por aquí una cosa 122 que lo que tengo para conseguir más objetitos, ¿vale? Y por cierto, no sé por qué, me sobra un punto, no sé de dónde me falta por ponerlo, pero he estado revisando todo. Y no me queda nada por poner ningún atributo, por lo tanto no sé dónde leches va este punto, ¿vale compañeros? Vale. Pero lo que vamos a continuación es para hablar del equipo, ¿vale? Como veis tengo el equipo 123, 127, 129, 125, 123, 124, el CAP es 150, ¿vale? Pero vamos a tratar varios puntos importantísimos. Punto número 1. Nosotros cuando vayamos a lotear objetos, ¿vale? Hasta que no tengamos 140 de potencia, o sea que no tengamos objetos de 140, no nos importa una mierda si sean morados, si sean amarillos, verdes, azules o rosas fusias. Os equipáis el objeto que tenga más potencia y súper ultra importante. Importante, nunca mejoréis ese objeto a no ser que tengáis en cuenta que ese objeto con la mejora es el nivel, ¿vale? Es decir, si yo ahora mismo por ejemplo le pongo una mejora a este, es decir, lo subo a un nivel de potencia, el objeto siempre va a ser 123, ¿vale? Quiere decir, si nosotros mejoramos este objeto, no va a pasar a ser un objeto de nivel 123 de potencia, sino será un objeto de 123 de potencia subido a 124, ¿vale? Es decir, nunca gastéis recursos para subir un objeto porque es que lo que vais a hacer es que el objeto sea potencia a 124, ¿vale? Pero lo que te cuenta es cuando tú loteas este objeto, ¿vale? Es decir, si es 123 base, por muchos 10 niveles que lo pueda subir, es 123, ¿vale? Aunque lo subas a 133. Quiero que este aspecto quede bastante, bastante claro, ¿vale? Y sobre todo que tengáis en cuenta que estos objetos de aquí, estos dos, este de arriba no, pero estos dos van de acorde con el nivel de potencia. Es decir, tenemos que intentar hacer que el equipo vaya más o menos a nivel que no tengamos piezas. Por ejemplo, aquí está 110 y esta 150, por ejemplo, para que nos loteen piezas de un nivel más o menos similar, ¿vale? Por eso os digo, hay una variación, pues yo qué sé, pues 124, 123 a 129, que bueno, es una variación más o menos dentro de lo normal. ¿Cómo lotear estos objetos? Es ultra fácil. ¿Cómo saber por lo que vas o por lo que necesitas? Por ejemplo, si yo ahora mismo, por ejemplo, una de estas piezas, ¿vale? Estaría corta de nivel. Lo que voy a buscar es una misión aquí, compañeros, que me dé equipo, ¿vale? Las misiones que te dan equipo, si os fijáis, pues por ejemplo, a ver, están en las del transporte y siempre nos dan cómic, ¿vale? Pero por ejemplo, a ver, una de estas. Mira, ¿veis? Recompensa. Recompensa por rendimiento épico, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Aquí nos van a dar un épico. Aquí nos van a dar ISOs, ¿vale? ISOs. Los ISOs son los artefactos. Bueno, lo sabéis, ¿vale? Os enseño aquí. Por lo tanto, tendríamos para ir loteando esto de aquí, ¿vale? Todo lo que viene siendo equipamiento. Y los ISOs, que ya veis, son estos dos, los artefactos. Que hoy ahora mismo, pues mira, pues sinceramente, no me vendría a margar farmear unos ISOs y luego, pues un poquito de equipo. A ver si tengo suerte. Me caen unos guantes, me cae uno de estos y me subo ya un montón de niveles. ¿Vale? Ya os digo. No os quedéis ahora mismo con ninguna pieza. Digáis, hoy me acabáis de un amarillo. Amarillo vais a romper. Hasta aburriros, compañeros. Una de las misiones que me ha parecido verdaderamente una salvajada. Esperad a ver que os la enseño por aquí. Por cierto, si queréis subir de nivel, el nivel se sube ultra fácil haciendo todas estas misiones de por aquí. Pero estas misiones de cámara, si las haces con gente, esto es una salvajada, ¿vale? Esto es una salvajada, pero cosa fina. Mira, por cierto, aquí te van a dar recompensa garantizada específica y deuré solo para Hulk. Me van a dar un equipo guapo de Hulk. Eh, ¿dónde está la cámara? Vale. Estas misiones de aquí, ¿vale? Son una chetada, tanto para niveles, ¿vale? Como para lotear. Para lotear, estas misiones vienen brutales. Si no queréis hacer estas misiones, ¿vale? Está muy bien para subir de nivel. Por cierto, me ha salido alguna nueva. ¡Ujú! Lo que pasa es que me da un mojón, ¿vale? Pero bueno, da igual. Si queréis hacer niveles, ¿vale? A lo mejor de una manera un poco menos lenta. Porque si es la verdad que las... Las... Me saldrá... Las cámaras son lentas, ¿vale? Si queréis subir niveles de manera más rápida, pues tenéis aquí las... Los desafíos de Harm, que son un poquito más fáciles, ¿vale? Son un poquito más... Más cortos. Y a la larga, pues oye, lo que te hace es eso. Conseguir nivel más rápido. ¿Qué pasa? Que vas a conseguir niveles, pero que aquí no loteas objetos, ¿vale? Por eso os voy a recomendar como misiones ultra importantes estas. Estas de la cámara. Es que os digo que esto es una verdadera salvajada. Mira, equipo raro superior. ¿Vale? O sea, azul de azul en adelante. Y esta que me das. Equipo raro superior. Pero lo importante de estas, ¿vale? Es que antes de que vayas a hacer la cámara, tienes un montón de luz antes. En la cámara tienes un montón de luz. Y vais a flipar. Porque aparte, pues si no tenéis estas misiones de aquí hechas, ¿vale? Pues como veis, pues a ver si la tengo yo aquí a la de la cámara. Mira, si aquí. Si os fijáis, aparte, vamos a recibir doble recompensa si es la primera vez que lo hacemos. Porque nos sale en misión. Y ya os digo. Verdaderamente, ir siguiendo estos pasitos, ¿vale? Os vuelvo a recordarlos un poco así, de manera más calmadamente. Nunca subáis de nivel objetos a no ser que tengáis un control de cuánto es el nivel de potencia base. Que ese es el nivel de potencia del objeto. El nivel de potencia no es la suma de lo que le subes, ¿vale? El nivel de potencia es el objeto base. Siguiente consejo. Tener siempre el equipo más o menos... A ver, va a haber variaciones. Obvio. Obvio que va a haber variaciones. Pero siempre intentar tener el equipo más o menos igualado. Lo que viene siendo a ser potencia. No tengáis un objeto muy ultra chetado. Si no tenéis algo por medio... Bueno, si os lo podéis poner, ¿vale? Pero tener en cuenta que luego los rangos variables de loteo van a variar dentro de esos límites, ¿vale? Dentro del máximo y el mínimo de objetos que tengas equipados. Ya os digo. Lo de subir de nivel... A ver, y comprar estos objetos... También os digo que a veces, de vez en cuando y siempre y cuando tengas muchos, muchos recursos... Comprarlos los que son en las tiendas, ¿vale? Ya sea la tienda de aquí como la tienda del hormiguero. Los objetos que nos vayáis a dar por aquí. Vale, vale, vale. Venga, a ver si llegamos a la tienda. Llegaremos, ¿va? Estos objetos de aquí, ¿vale? Tanto estos como los de facción. Intentar limitaroslos a comprar en caso de que os estanqueéis con algún objeto, ¿vale? Por cierto... Ojo, ojo, piojo, ¿eh? Ojo, piojo esta piececita. A lo mejor fórmelo para conseguir esta piececita. 130. Pero os digo. No os acostumbréis a comprarlo mucho, ¿vale? Porque vais a gastar materiales que más adelante lo mismo nos van a hacer falta, ¿vale? O sea, en caso de que yo que sé, pues que no te cae una pieza en concreto. Llevas tiempo intentándolo. Estás atascado. Pues usamos estos vendedores. Que sobre todo este vendedor de aquí. Lo bueno que tiene el vendedor de facción es que nos venden artefactos, ¿vale? Tanto este de aquí como el del hormiguero nos venden artefactos. Los cuales, pues oye, a mí personalmente me suelen caer menos, ¿ves? Yo he tenido que comprar artefactos y ahora mismo pues no me das un artefacto, compañero. Y bueno, yo estos guantes porque me atasqué, ¿vale? Me atasqué. Pero mira, ¿veis? En el momento que lo compres, ¿vale? Y te lo equipes, la potencia de los vendedores va a ser mayor. Por lo tanto, pues también tener en cuenta y presente esos factores, ¿vale? A la hora de buscar subir potencia, ¿vale? En el momento que hayamos subido de nivel, ya nosotros lo que queremos es tener una potencia superior. Ir intentando ya tener unos valores que correspondan a nuestro personaje, ¿vale? O que sean más o menos lo que nosotros estamos buscando para nuestro personaje. Así que sin más, compañeros, espero que no haya quedado ninguna duda, que lo haya dejado todo bastante claro. No os preocupéis por guías de cómo conseguir mejores objetos, cómo conseguir mejor experiencia. La verdad es que no os merece la pena para nada subir un personaje a 50 de manera rápida sin saber utilizarlo. Porque este juego, para hacer las cosas chulas, que son a partir de desafío 3, requiere mucho tiempo. Quiere sentarte, ver bien el personaje, hacerle bien las builds, estructurar bien el personaje. Y es que es de verdad cuando vais a disfrutar de este juego, ¿vale? No lo subáis con bugs, por lo menos es la manera que yo os recomiendo. Por la sencilla razón de que si lo subes con bugs, lo que va a pasar es que no vas a aprender a manejar a ese personaje. Lo vas a utilizar, lo vas a tener con un set más o menos pocho. Y lo que vais a hacer es eso, pues que luego a la larga, pues digáis, pues este personaje es una mierda. Lo mismo estáis desperdiciando un personaje que aquí, la verdad, están todos brutales. Y sobre todo nos dan una experiencia de juego brutal. Así que sin más, espero que de verdad os haya gustado, os haya servido. Si es así, no dudéis en dar de arriba. Y el Dr. Romeo Dolorosa os ayudará en lo que sea. Así que me despido. ¡A gol, penur! ¡A gol, penur!